Se viene, se viene, sabroso Baila un ratito con el ritmo de el truco Trinidad Un ratito, es el momento que me estás dando para quererte Un ratito, con eso tengo que conformarme Porque me dices que siempre es tarde, es solo un ratito Un ratito, es el momento que me estás dando para quererte Un ratito, con eso tengo que conformarme Porque me dices que siempre es tarde, es solo un ratito Siempre porque es muy tarde, porque mamá te espera Siempre es solo un ratito, amarte a la ligera Siempre porque es muy tarde, porque mamá te espera Siempre es solo un ratito, amarte a la ligera Un ratito, es el momento que me estás dando para quererte Un ratito, con eso tengo que conformarme Porque me dices que siempre es tarde, es solo un ratito Un ratito, es el momento que me estás dando para quererte Un ratito, con eso tengo que conformarme Porque me dices que siempre es tarde, es solo un ratito Siempre porque es muy tarde, porque mamá te espera Siempre es solo un ratito, amarte a la ligera Siempre porque es muy tarde, porque mamá te espera Siempre es solo un ratito, amarte a la ligera Bueno, 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 báilalo Báilalo, báilalo, me juro Si solo tienes tú para mí, con solo un ratito Me tengo solo que conformar, con solo un ratito Si solo tienes tú para mí, con solo un ratito Me tengo solo que conformar, con solo un ratito Y se va nomás, con todo cariño Para todas las chicas de Tri 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 Vida Música 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 Gracias por ver el video.